¡Hey! ¿Qué onda, chuladas? ¿Cómo están? Yo soy Mario Aguilar y bienvenidos a un nuevo video aquí al canal. Y el día de hoy está Lalo conmigo. ¡Hola! Oigan, este video nos lo han pedido muchísimo. ¡Ay, hay humo! ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? En este bowl tenemos preguntas incómodas de pareja. Ajá. Vamos a ver qué tan... Qué tan realistas y qué tanto... Yo voy a contestar todo. Tampoco me eches de cabeza, perro. No, yo voy a contestar todo. Bueno, ¿por qué? Porque si no contestas, te tocan toques. Yo voy a contestar todo. ¿Sí? No, no, no puedo yo, no puedo. Es que Lalo tiene terror a los toques. Mira, muchísimo, mucho miedo. Así que eso es lo que vamos a hacer hoy para que nos conozcan un poquito más. Un video relax, tranqui. Traemos nuestro traguito, diría Esther Giorgill Rosado. Vayan por su traguito. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal de Lalo que va a estar en la descripción de este video. Activen la campanita de notificaciones. Y pues nada, vamos a comenzar. Pera, pelo o tijera. Pera, pelo o tijera. ¿Qué harías si te enteraras que te fui bien? ¿Qué harías si me enter... hablaría contigo? Hablarías conmigo. Hablaría contigo. Ajá. Porque hay muchos tipos de infidelidad. Sí. Sí, fue co... Sí, te pasas. Pero hablando se entiende la gente. Hablando se entiende la gente. Estamos en un nuevo milenio, no sé. Muy extraño. Vamos a empezar. Se empezó fuerte, ¿eh? Vamos. ¿Qué podría hacer alguien para que te enfadases con él de por vida? Que hablaras de mi mamá. ¿Que hablará mal de tu mamá? Jamás. Pues eso sí. Sabes que jamás. Jamás. Tu mamá es mi comadre y lo sabe. Sí, ya sé, pero si yo descubriera eso, sí me agüitaría. Sí. ¿Sí? Sí. Yo siento que tú también. O sea... Sí, no, si hablas de mi mamá, no. Hasta ahí fue. Fue. Sí. Te toca. Bah. ¿Qué país te gustaría borrar del mapa? La fecha. ¿Qué país me gustaría borrar del mapa? La aguas, ¿eh? Porque ir a cancelar. No mames que... Toques, güey. No, güey. Yo no me voy a arriesgar a que me... A borrar algo. Ay, cua tu madre. Dale, 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 dale. ¡Ah, perro! Ya, 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 ya. Tampoco tanto. Cálmate. No, yo no puedo. Yo que me cancele. Que me cancele. Cuidado. ¿Qué canción te da vergüenza reconocer que te gusta? La de... Te buscares, bandido te atrasare. Pero esta me encanta. ¿Por qué te da vergüenza? No sé. Ay, no. Hay que cantarla juntos más seguido. ¿Tu opinión sobre la venganza? Me imagino que ¿cuál es tu opinión sobre la venganza? La venganza es mala, mata el alma y la envenena. Pero si se pasaron de lanza contigo y te puedes vengar de una manera estratégica e inteligentemente, sí, güey. No, no. ¿No qué? Yo opino que si se pasaron de lanza contigo, con lo que sea. Es que tú no se... Con algo que les duela. Ay, qué extremo. No, yo creo que si la venganza se sirve en un plato frío. No tienes que andar ahí vengándote. Es como, vamos a hacer esta estrategia y las va a pagar esa persona que te haya hecho algo malo. ¿Qué es lo que sea? Comenten, comenten qué opiniones que ustedes tienen. Sí. ¿Cuál es tu peor recuerdo del colegio? Fue cuando me caí en la secundaria. ¿Te caíste? Sí. Nunca te... No, no, nunca me caí. No tuviste infancia, entonces. No vamos, no. ¿Qué es lo que te podría llevar a dejarlo todo? Que mi mamá esté muy enferma y yo ahí sí digo, get out, pausa, time out. Ya fue. Ya fue. O sea, no podría. No podría yo seguir. Ya, bueno, te la voy a cambiar. ¿Qué tendría que pasar o qué tendría que suceder para que tú dejes todo definitivamente? O sea, que tú digas, vaya todo. Yo creo que como cualquier otro artista, pues que estés demasiado cansado del trabajo. Todavía no llego a ese punto, pero si hablamos de mi mamá, dejó todo. O sea, no podría, no podría. Pasa. ¿Alguna vez fuiste infiel en otra relación? Sí. ¿Sí fuiste infiel en otra relación? ¿Por qué? Pues porque me eran infiel, pues yo también dije, ah, pues... Ah, eres de la edad de si me eres infiel, yo también. Mira qué perra. Ah, bueno, se me entera. No me critiquen, Fer, no me critiquen. Igual ustedes vayan respondiendo también en los comentarios su respuesta. Así que uno, dos, tres, estará cool que participaran. ¿Alguna vez me has odiado? Sí. ¿Sí va? Sí, muchas veces. Es que hay, o sea, hay de odio a odio. O sea, no lo odio, no odiar. A veces te castran cositas. Pero hay veces que digo, ay. Por ejemplo, a mí a veces me castra a ella sacándolos. O sea, tipo de cosas, no sé, que no levantes una cosa, ¿no? O tú yo sé que, por ejemplo, te castra o me odias en cierta manera cuando no levantaba la ropa. Sí, me cagaba. Es como, o sea, ya le dije. A mí lo que me caga de ti, y lo sabes, es lo desorganizado que eres. Es con lo que me puedes dar en la madre. Por ejemplo, hay veces que Lalo planea cosas chidas, él, como, ay, no sé, esto. Vámonos a Guadalajara. Quiero que conozcas a mi familia y todo. Y es un pedo que, güey, es como, ¿entonces íbamos a ir o no? ¿Sí? Y yo, güey, pero ya mero es. ¿Cuándo vas a comprar los vuelos? Y es como que, eso es lo que odio de ti. ¿Cuáles son tus expectativas de vida? ¿Comprar más casas? ¿Qué perra? ¿Tener hijos? ¿Tener hijos? Ah, y pues ya, vivir, viajar. ¿Cantar? Sí, 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 obviamente en el trabajo, pues sí, tener, hacer conciertos, vivir de la música. Pero como tal contigo, pues es eso. Viajar, tener hijos y pues tener una casa más grande. ¿Sara cuál? Uh, está ahí, jijí. Y esta sí quiero que la contestes. Ah, a ver. Porque sé cuál es. ¿La peor traición que has tenido? Eh, laboralmente hablando, que muchas personas del equipo, aquí en el trabajo eran una cosa y fuera hablaban mal de mí. Ajá. Eso es una traición horrible que creo que nadie se merece. Sí. Traiciones de personas que yo creía que eran mis amigos y solamente me buscaban a lo mejor por, por dinero, por, por, por... Como que esas son las peores traiciones que más me han dolido y... Que son más las de la amistad, ¿no? Más las de la amistad, duelen muchísimo. Esas duelen mucho. Yo creo que ha sido de las peores traiciones. ¿Cuál es la peor cita que has tenido? Pero con una muchacha. A ver, ¿qué pasó? Salí al cine y, o sea, el hecho es de que yo la invité, pero en Facebook se veía como diferente. Es de esas veces que... O sea, ¿cómo se le llama? Catfish. Catfish. Ajá. Y la vi y dije, no, no puedo. O sea, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. Pero no puedes, no porque estaba fea, sino porque fingía ser otra persona. Ajá, o sea, porque... Lo voy a decir, era súper mamona en persona y estaba diferente. O sea, como que por me siguiera era súper lindo y todo y en persona sangrón. Mamona. Ajá. Ay, qué sueo. Y dije, no, no puedo. ¿Qué es lo que menos te gustaría vivir? Una muerte. Está bien pesado. Una muerte, no podría, no podría vivir una muerte. No podría vivir una muerte muy cercana. Siento que es algo que me afectaría muchísimo. Es algo por lo que ya pasé. Y no podría, no podría. Hasta acá. No, estaría horrible, horrible, horrible. No, 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 no. ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? Vivir de la música. Vivir de la música. Sí, lo vas a lograr. Sí. ¿El que persevera? Alcanza. ¿Con qué sueñabas de chiquito? Con ser veterinario. Justo ayer me dijo tu mamá. Sí, yo sueñaba mucho con ser veterinario. Pero fíjate qué chistoso. Porque le tengo miedo a muchos animales. A muchos animales. Es lo que, o sea, güey, agarra el pollo del súper y está... Ahí, por así, se vomita en el súper. Es que sí me gustan mucho los animales, pero vivo, no muerto. Pero los de veterinario los tienes que operar. Bueno, sí, pero siento que si yo hubiese estudiado, hubiese aprendido eso. ¿Sabes? Es diferente. Cinco cosas que más amas de mí. Tu manera en la que me cuidas. Amo de ti. La manera en la que me apoyas, porque me apoyas un chingo. Me gustan tus piernas. Me gustan tus ojos. Y me gusta también cómo hueles. ¿En serio? Pensé que ibas a decir lo inteligente que era. No es cierto. ¿Cuál es el peor país al que has ido? No me ha tocado ir a un país al que sea el peor al que haya ido, porque he ido a puros países que yo he querido conocer. ¿Sabes cómo? Pero es que no me responde la pregunta. Pero es que no tengo un país al peor que he ido. ¿Cuál es? No tengo un país al peor que he ido. De todos los que has ido, me toques. ¿Me toques? Pues yo no he ido a ningún pinche país que no me guste hasta ahorita. Vale. ¡Ay, co de tu madre! ¡Perró! ¿Lo bajas? No, prendida no. ¡Ay, no! ¿Qué no aguantarías que te hiciera tu pareja? Es que me fuera infiel. No sale de lo mismo. ¿Qué piensas de la religión? Cada quien tiene su pensamiento. Mi mamá es súper católica. Tengo amigos súper cristianos. ¿Tú qué piensas de la religión? Yo pienso que cada quien... De la religión pienso en que es importante que cada quien tenga una creencia, güey. No, pero tú, 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 tú. Yo, Mario, pienso esto, esto y esto. Yo, Mario, pienso que la religión es importante para cada una de las personas si tengan una creencia en algo. Bueno. Creo que es importante que cada uno crea en lo que quiera creer. Me la vendió bien, me la vendió bien. Va, va, va. ¿Punto? Paz. ¿Qué tiktoker odias? ¿A ninguno? Ah, no, no, no me toques. Agarra los toques. ¡Ay, no! A mí no me vengas a decir que no odias a un tiktoker. ¡Ay, no, por el amor de Dios! Espérate, no la aprendes, ¿sabía? Mario, 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 Mario. ¿Está apagada? Mario, Mario, por favor. Ya aprendí. Espérate. Sí. Apágala, apágala. Está apagada. Ay, por el Jesucristo santo. Ya, ya lo agarré bien. Ya lo aprendiste en cero. Ahí te va. No llegué ni al dos. No mames, no, 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 no. ¿A quién sacarías de YouTube? Ay, a la gente polémica, la gente que es chismosa. No, no, no. ¿A quién? ¡A ti! ¿A ti te sacaría la chingada? A mí que no sea yo. Bueno, tú no. ¿A quién sacaría de YouTube? Sí. Aguas, ¿eh? Aguas. Ay, al Mr. Beast. Ay, ya, para que nos deje algo el perro. Es muy famoso. Es muy famoso y muy poderoso, Mr. Beast. Te amo, pero ya, déjanos algo, primo. Nada, cierto. Suelta. ¿A quién sacaría? Sacaría... O toques. Pues es que no tengo una persona que sacaría. Toques. No, no sacaría a nadie. Ni al Mr. Beast. No, porque gracias al Mr. Beast ya puedo traducir mis videos. Te amo, Mr. Beast. Fue una pequeña broma. Sé que a lo mejor no me entiendes. ¡Ah, perro! ¿Ya? Ya. Gente, ya nos conocimos un poquito más. Ya conocieron un poquito más a Lalo. Preguntitas. Digan. Dejen ustedes preguntas incómodas de pareja en este video para que en un próximo video lo podamos responder. Así que nada, familia. Espero que se hayan divertido, que se hayan entretenido, que hayan visto este video mientras andaban cocinando, en el tráfico, acostados. Muchísimas gracias por ver este video. Yo soy Mario Guilar. Yo soy Lalo Sapien. Y nos vemos en uno próximo. Bye. 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 Bye.